Aplausos 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 ¡Ay, me gusta verlo en los dedos! ¡Vamos a ver los más cuantitos! ¡Se va a llorar! ¡Ay, dicenme la violeta y traigan mi camioneta! ¡Ya vamos a retirarnos! ¡Vamos a hacer unas vueltas! ¡Es como yo era la charla! ¡No quisiera terminarla! ¡Vamos a darle al brazo, le marco! ¡A mí es hermoso y amable! 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 ¡Muchas gracias! Ahorita yo regreso, voy de la campeana, ahorita regresamos, levántame para decir aquí a mi gente.